buenos días chicos qué tal vuestro domingo nosotros estamos aquí en Ikea hemos venido a buscar por fin un relleno de almohada para la almohada de marco vamos que tenemos la fundita de la sábana que tiene y nunca la hemos llenado le estamos poniendo nuestras almohadas vamos y bueno lleva entrado a comprar algo de beber en Ikea y yo estoy aquí paseando al peque porque se había dormido en el coche pero al sacarlo del coche se ha despertado y creo que no va a haber manera de dormirle otra vez ha dormido 10 minutos y estamos aquí fuera porque estoy esperando a mi cuñado que también van a venir y hace buen tiempo que hace un sol que te cagas y creo que hace más calor fuera que dentro y nada de momento este es el plan para hoy no sé si vamos a dar una vuelta una vuelta algo mejor en algún centro comercial o no y bueno a ver si hay suerte encontramos porque es un poco rara la medida de la funda de marco y tengo muchas ganas de ponerle almohada ya que le encanta el niño no quieres dormir y no quieres dormir y no quieres dormir chuchi no mamá cúbreme chuchi ay que me lo como me lo como chif que dice esto ahí chif ay chicos qué buen timepo que hacen no me puedo creer que ganas ay y bueno hoy estoy estrenando ropita esta camisa que tengo de heme que me compre me costó 9 euros Luego tengo estos zapatos Que no sé si se ven bien Porque Hay tanto sol que en la pantalla Como que se me ve negro, no me veo entera No me veo bien, entonces no sé si se está viendo o no Está oscuras Pero bueno, luego Al ver el vídeo en casa sí que se ve Sí ¿Qué hace mi chico ahí? Tío, que está haciendo abrigo, ¿no tienes frío? Ay, madre ¿Cómo tarda papá en comprar un refresco? Refresquito A ver si se me ve en el espejo ¿Se me ve? Sí, creo que se me ve Mis zapatillas de brillitos Me encantan Siempre he querido tener unos así Y me los compré de una tienda súper barata Que se llama OVS Que de ahí solo le compraba ropa amarga Ay, qué vista Me querías así ¡Munda! ¿Has comprado? Patatas y un refresco Uy, has comprado de caca Venga, vamos al banco Patatitas, patatitas, patatitas Patatitas y un charco entre nosotros A ver, ¿qué tal? ¿Están buenas? Ah, sí ¿Están buenas? Uy, se está colando un bebé ¿Pues Batman puede seguir atacándome? ¿Qué es la mano? No hace frío para él, ¿no? No ¿Estás sin abrigo? No ¿Estás sacando la cabeza al tío? Sí, sí, sí Están buenas Un poco duras Qué bueno que está, por favor Prueba esto A ver A mí estas cosas no me gustan Está hidrato Incorporadle más Ay, dale una patatita Ay, que quiere una patata Pues no Efectivamente no me gusta mucho Ay, pero dale una más grande Que así no la puede coger bien No le he cortado las uñas al niño Y además es que en cuanto le crece un poquito No es que se vean grandes Sino es que se ven negras Le entra mierda debajo de las uñas Marco, ¿te pareces a papi? Sí, pues se parece a ti A ti en cuanto te crece Y además que le crecen muy rápido Se parece a Leo A Leo sí que le crecen súper rápido las uñas En cuanto le crecen ya se ven negras ¿Verdad? Sí Horrible 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 Estaba sonriendo el chico Habrá dicho Estos están locos Están grabando hablando No sé por qué Tengo momentos Que no me da ningún corte grabar ¿De qué? Que no me da nada de corte grabar por la calle O sea, donde hay más gente No me da corte Hay poca gente Y me da una vergüenza que te cagas Pero bueno Hoy sí que hay mucha gente Domingo Por la mañana Y queda ¿Tú sabes cómo estaba yo en el centro comercial? A reventar, ¿no? Parecía que están las rebajas de 80% Porque las días de lluvia todo el mundo va haciendo comercial Por claro Bueno A ver si llegan estos Si entramos ya Ven aquí con mamá Ven aquí con mamá Ven aquí con mamá Vamos a decirle a los chicos ¿Qué te pasó? ¿Qué le ha pasado a mi chica? Ay chicos Qué disgusto Bueno Hoy es otro día Es lunes Y ayer dejamos de grabar Ay mi nena Mi chico Está malita Está malita Ayer estuvimos en Ikea Como os dije Buscándole un cojín a Marco Al final no lo encontré ¿Entrae la pelota? Sí ¿Te estás animando, gordi? Sí Uy Ay, qué bien Tres mamá Tres Muy bien, mi chica Uy Bueno Abro la cámara Y si me anima la perrita Si me anima la nena Claro Bueno Y ayer Estuvimos en Ikea Y luego fuimos a comer Y dejé de grabar Porque me quedé sin batería Pero al llegar a casa O sea Hemos venido a casa A coger a Bubu Y al cargador de la cámara Y el cargador de la cámara Y nos fuimos a casa de mi hermana Pues nada más llegar a casa de mi hermana Bubu como que Bueno Pedía salir fuera Pero acabamos de llegar de fuera Entonces A los 10 minutos pedía fuera Fuimos fuera Tenía la pobre Pues diaria Tenía la caca muy blanda Nada Que subimos otra vez a casa A los 10 minutos otra vez en la puerta Y así nos exagero como 10-12 veces O sea Llegó en un punto Que ya no tenía nada más Que echar O sea Hacía agua Y tres gotas Porque no tenía nada en el estómago Además no había comida nada Pero nosotros Cuando no estamos en casa Ella no toca la comida Jolínos me va la tos Y nada En las últimas veces Que hemos salido con ella Empezó a vomitar también Y vomitaba como espuma Porque claro No tenía nada en el estómago Entonces como que no Tenía nada para echar Y también las últimas cacas Han sido gotas de sangre Y ahí dijimos Nos vamos a urgencias Ahora mismo Y es lo que hicimos Y ya era súper tarde Además Y nos fuimos con ella a urgencias La pobre Estaba Fatal Oscuro O sea Nunca la he visto tan mala Tan Tres, tres mami Tres, suelta Bien Y nada Que fuimos a Fuimos a urgencias Le hicieron una radiografía Eh Le consultaron Jeje Y bueno Pues malas noticias Porque Además de que tiene Pues supuestamente Una gastroenteritis Tiene colitis Eh Le duele el estómago En la radiografía También Se le ve Un riñón Un poco descolocado Y un poco grande Luego tiene mucho aire En el intestino delgado Tiene el estómago irritado El colon irritado De tanto que ha vomitado Y bueno Total Que nos dieron Tratamiento Ayer le hicieron Tres inyecciones Está con antibiótico También Y nada Nos dijeron Que Volverá el día siguiente Y es lo que he dicho He vuelto esta mañana Y la han consultado Otra vez Pero Sorprendentemente Yo pensaba Que anoche Vamos a estar Cada cinco minutos Fuera Pero que va Ha salido una vez Solo Miento Dos veces Una vez a las doce De la noche Y una Sobre las dos De la mañana Y ya está Y en la mañana Cuando me desperté Ya no ha hecho Absolutamente nada Ni ha pedido Fuera Ni nada Ha hecho solo pipí No ha hecho nada De caca Y no ha hecho nada En todo el día Son las ocho de la tarde Ahora mismo Y no ha hecho Ni una vez caca Eso es bueno Luego me dijeron Que Que bueno Que está mejor Porque se la ve de ánimo Mejor Y no me digáis Que no está mejor Mirad Una pera que está jugando Está mejor Y menos mal Porque Me han dicho Que si hoy Sigue Haciendo caca líquida Y sigue vomitando Y te echas a la comida Mañana la ingresan Y Os juro que recé Para que no pase eso Porque No sé No No me imagino Estar sin búgula ¿Verdad? O sea No estar sin ella Como Saber que está mala Y no estoy Al lado de ella O Saber que está ahí Engraizada Además está súper cerca De casa Y no poder verla No sé No lo veo Es diferente Irte de vacaciones Y dejarla Cinco días Con mi madre Y mi hermana Y no sé qué Y sí que está Contenta, feliz Y Y en casa Que saber que está En un hospital Que sí Que a lo mejor La van a tratar bien Pero que no Y sé que ella sufre A lo mejor más que yo O sea Porque es así Búbú es muy mimosa En fin Pero bueno Gracias a Dios Está Está mejor Está mejor Además Le hice lo que me dio el doctor Ayer Lo que me dijo el doctor Ayer De darle arroz Con calabaza Con pollo Y con zanahoria Y se la comió Y además Hice como para Tres días Hice una cantidad Y Y vamos a seguir Con esta dieta blanda De hecho De hecho Mirad A ver si lo pone Mirad A ver si enfoca esto Búbú Búbú A ver si pone la fecha No 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 pone La fecha Y la hora Mirad La medicación Metrazol Metronidazol Tramadol Dieta blanda Es lo que le hice Hoy El pollo Arroz Anahoria Calabaza Manzana Ah manzana No le puse Porque no tenía Y me olvidé comprar Cada 4 o 6 horas Vean cantidades Y revisiones A las 24 horas Que fuimos hoy Y bueno Vamos a volver mañana Y aquí está su tratamiento Que lo acabo de comprar Y esto Bueno Esto lo he comprado esta mañana Pero esto no lo tenían En la farmacia Así que lo tuve que pedir Y acabamos de llegar De la farmacia Y me han dicho Que el tramadol El tramadol ¿Cuáles son las gotas? Sí El tramadol El tramadol Me han dicho Que es asquerosamente Amargo Y Que se la dé Con la jeringuilla E intentar No tocarle Ni la lengua Dicho Porque sabe fatal Y que no va a volver A abrir la boca Ay Mi chica Que está bien Claro que sí Y hoy le di un baño También Porque Ya sabes que A Bubu le encanta el baño Entonces cuando le he dicho Ay que le voy a dar un baño Como que se súper animó Y Y le di un baño También Además De tanto que ha vomitado De hecho Que acá la pobre ayer Estaba tan guarra Tenía el morro Ya os imagináis Como olía Y Son los encajables de Ikea Son los encajables de Ikea Estos Mira que chulos Me gustan más estos Que los típicos Que encuentras en otras tiendas Que son así con dibujitos A ver Dónde está la otra ¿Cuántas tienes tú aquí? Mira ¡Ay! Le encantan No sé ni cuánto me costó La verdad No sé si fueron 4 o 6 euros Algo súper baratito Y también compré esto Que es el El típico Va a ver Estudio con mangas Y todo Para Para que no se disfrute el niño Porque ¿Os acordáis de la que compré De Primark? ¿No? Pues la tengo ahí Pero es Súper incómoda No me gusta nada La he probado varias veces Y es como Una tela Un plástico muy duro Se le queda así como No sé No sé No me gusta Además compré una tela Demasiada grande Y va En fin Dinero mal gastado ¿Qué más os quería contar yo? Que mañana Por la mañana Voy otra vez de revisión Con Bubu A ver qué me dicen Pero vamos Que Está claro que está Bien mi chica Uy Despacito Que vas a tumbar Al bebé Mira ya la has tumbado Ya la has tumbado Bubuca Venga arriba Arriba mi chico No dejes el juguete ahí Trae la pelota Bubu Trae 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 que mamá la va a subir Si no juegas más Marco no puede chupar Tu pelota Bueno Eso Mañana voy con Bubu A las diez y media Luego a las tres Tengo Pediatra con Marco Que le van a hacer vacunas Mañana Pobrecito Después de tanto tiempo No me acuerdo Ni cuando fue la última vez No sé si fueron A los seis meses Creo que fue Sí Han pasado cinco meses Desde la última vacuna Entonces Y ayer cumplió Mi chico Once meses Y claro No pudimos hacerle Ni la foto De once meses Como siempre Se la hacemos Tres, cuatro Cinco días tarde Seguramente La haremos El miércoles Porque está papá Por la mañana En casa Y Buah Nada Mañana os cuento Qué tal mi Bibica Pero Está muy bien Chicas Sí Está muy bien Ahí está la pelota Trae Trae Ven La pelota Muy bien Muy bien Muy bien Mi Bibica Mira cómo se lo pasa Marco De verdad Hoy no he tenido Niño en casa O sea Se ha portado genial Genial A ver dónde está la pelotita Mami ¿Quieres venir aquí En la mantita? Ven aquí Ven aquí ¿Quieres aquí? ¿Quieres? ¿Quieres jugar más? Oh Pero bueno Y nada Este vídeo A lo mejor va a ser Una cacamaca Hoy estoy súper cansada No tenía ganas De grabar absolutamente nada Estuve todo el día Con mi Bibica Aquí tirada En el sofá Haciéndole mimitos Con el peque No he tenido ganas Ni de limpiar la casa Y no sé Como que No quiero ser pesimista Pero Es verdad que Cada vez pienso Que hemos empezado Súper mal el año O sea Mal Fatal Cada vez Todos los meses Pasa algo Todos los meses Tiene que haber Tiene que ocurrir así algo Que fue Al principio Que no me acuerdo Fue Marco Que tenía mucha fiebre Fui yo Luego me puse con fiebre Luego el accidente de Leo Ahora Ahora No sé Como que tan temprano Cada vez Nos pasa algo A ver Que tal el mes que viene El mes que viene Es el cumple de mi chico Bueno y el mío también Marco cumple el 4 Yo cumplo el 10 Es cierto chicos Que caro que es el veterinario Madre mía O sea Ayer por no radiografía Y la medicación que le pusieron Que más le hicieron Nada La consulta 105 euros Esta mañana 25 euros de medicación Las otras inyecciones Que le pusieron Luego otros 10 euros En medicamentos Y eso Cuando me repitieron La radiografía Que no sé por qué La verdad Porque la chica de ayer Que nos atendió En urgencias Dejó escrito Que hay que repetir La radiografía Y no la hicieron No sé Yo iba preparada Para la radiación Para la radiografía También Porque Sé que es cara Pero bueno No la hicieron Y madre mía Qué caro Dios Luego me dijeron Le dieron los dientes Y tiene un poquito Las sentías Enflamadas Por aquí Y me han dicho Que en un futuro Hay que arreglar eso Porque Porque eso son bacterias Que ella va tragando Y se les va a ir Al estómago Mirad este tonto Marco Pichuchí Voy a ver Qué haces ahí Que me das un miedo Tú Me das tú Un miedo Hola ¿Qué has encontrado? No, 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 no En la boca No ¿Qué es esto? Una pegatina Pero bueno No, sal de ahí Venga ¿Te ayudo mamá? Ven Ven Venga Que se ha centrado Así Muy bien Muy bien Muy bien Marco Marco Sí Pero bueno Te has hecho un chico mayor Tú Pero no te vayas Otra vez ahí Ay, que se le ha quedado el juguete Espera, espera, espera Mira, mira, mira Mira que te mamá te lo da Mira Marco Toma Ven aquí Ven Ven con mamá Mira Vamos a poner esto Mira, mira Ole, ole, ole Esto no iba así, ¿no? No Mira Ay, que chuli Sí, muy bien Ay, que se le ha ido otra vez el verde Ay, ay, ay No, no Mira lo que hace Mira Mira cómo se sube solo Pero chico ¿Quién te ha enseñado a hacer eso? Que eso no se hace, Marco O te vas a caer de espaldas A ver Mamá te lo da No No nos apoyamos ni en la tele Ni en nada Que te me vas a caer Espérate Espérate Que yo te lo traigo Yo te lo doy Mira Uno por aquí Y otro por aquí Ya está Ya está Contento Todos contentos Le gusta el verde ese Este color favorito, Marco Mira, a mí me gusta el rosa 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 Uy, qué bonito Además combina muy bien el rosa con verde Mi chico Mi chico Y mi chica Guapos Chicos, estoy muy cansada Tengo ganas de que venga Leo Pero hoy Leo Pero hoy Leo llega súper tarde De trabajar Y encima Mañana le han cambiado el horario Bueno, yo estoy contenta Porque va a salir antes de trabajar Va a estar en casa a las seis Y está súper bien Pero claro Va a tener que madrugar mucho Y no está acostumbrada Acostumbrada, acostumbrado Y yo tampoco Marco, no 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 Mamá, ha dicho que no Sí, sí, mamá Ha dicho que no Muy bien Bravo, Marco Ahora tira todo Así Muy bien A ver cómo se cae Tititit Titit Le encanta tirar los coches Uy Tititit Titit Y mami titit Uy, qué bien Cómo sabe Dónde está el botón Muy bien, Marco Jolín Ha empezado a jugar Como un niño De verdad Está empujando así El coche Tititit Titit Para adelante Y para atrás Venga Uy, los dos Muy bien Uy, Marco Me lo como Chicos, os tengo que confesar Que este ha sido mi sueño Tener muchos coches En mi casa Muchos coches Qué bien Por fin Yo disfruto más Con los juguetes de Marco Que el Os juro Porque Yo de pequeña Era No sé si Dice machorra No sé cómo se dice Pero vamos Que femenina No era Ni esto Y yo siempre pedía De papá noel Coches 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 Teleguidados Con mando Y robots Y esas cosas Y nunca me traían eso Nunca Me traían muñecas Barbies ¿Cómo se llaman? Sí, Barbies Y sabéis lo que hacía Les rompía la cabeza A las muñecas Para que mi hermana No pueda jugar con ellas Porque es que nos traía lo mismo A ella le traía una morena Y a mí una rubia Y claro Mi hermana era contenta Porque tenía dos muñecas encima Y yo ningún coche Ya me, ya empiezo A tres con la mano